En este tutorial te voy a explicar cómo duplicar páginas y entradas de una manera bien sencilla en WordPress. Yo soy Marco y les doy la bienvenida al canal de MarketAx donde hablamos temas como hosting, WordPress, negocios en internet y marketing digital. Seguramente te ha pasado como a mí que tienes una página y a lo mejor simplemente quieres duplicarla y hacerle cambios de una manera bien sencilla. Bueno, te voy a explicar cómo hacerlo súper rápido. Primero, tenemos que ir a la parte de plugins y por aquí vamos a hacer clic en añadir nuevo. A continuación vas a buscar de la siguiente forma. Colocas duplicar en inglés básicamente que es duplicate como lo estás viendo en este caso y te van a aparecer estas diferentes opciones. Realmente todas funcionan muy parecidas. Jaws, Duplicate, Post. Este realmente es para otra cosa completamente diferente. Este también funciona bien y Duplicate, Page también. Este de aquí es como muy digamos comercial. Tiene demasiadas cosas que te aparecen por todos lados. Realmente yo quiero algo súper sencillo y el más sencillo de todos estos es el Just. Entonces simplemente hacemos clic aquí en instalar ahora y a continuación hacemos clic en activar. Listo, ya se instaló correctamente. Esto de aquí lo podemos cerrar y fíjate cómo en la parte de ajustes nos agregó un submenú que dice Duplicate, Post. Voy a hacer ahí para explicarte algo. Justamente esta configuración es mi parte favorita de este plugin y por eso es que lo selecciono. Los demás plugins no tienen esto o algunos te lo quieren cobrar y no tiene caso. La verdad es que es algo bien sencillo. Primero, antes de ver qué vamos a duplicar, entradas y páginas por supuesto, fíjate cómo te permite elegir qué es lo que quieres copiar y a lo mejor hay cosas que no te interesan copiar. Fíjate cómo está el título, la fecha no, de manera predeterminada, el estado tampoco y el slug tampoco. Está bien configurado porque el slug de hecho es poco recomendable que se copien. Solamente que quieras a lo mejor copiarlo por algún motivo. Cada quien puede ser que sí. Bueno, lo puedes seleccionar, pero fíjate cómo tú puedes marcar específicamente qué sí quieres copiar y qué no. Incluso algo bien interesante te permite agregar un prefijo. Por ejemplo, si la página se llama contacto, la que vas a duplicar, y tú aquí le pones un prefijo como copia de, se va a llamar la nueva página copia de contacto. Entonces, está interesante. También, por supuesto, un sufijo, es decir, un texto que va después. Si duplicas la página de contacto, podría ser, por ejemplo, contacto duplicado. Si tú aquí le pones, por ejemplo, así, duplicado tal cual, y lo agrega como sufijo a todos los clones. También podrás pedirle que el orden del menú siempre sea el 1, por ejemplo, que esté siempre en la parte superior, o lo puedes dejar en blanco para que lo asigne de manera predeterminada. Luego tenemos estas opciones que son, digamos, permisos. ¿Quién lo puede ser? ¿Quién puede utilizar este plugin? A lo mejor solamente administradores y los autores no, por ejemplo. Y también puedes elegir qué sí se puede clonar. Por ejemplo, ya sabes que quiero que las entradas no se puedan clonar solamente las páginas. Lo asignas y listo. Fíjate cómo debajo de las páginas se agregan algunos enlaces. Fíjate cómo se agregó clonar, nuevo borrador y reescribir y publicar. Y lo mismo en entradas. Obviamente va a depender si lo seleccionaste tener en las entradas o no. Bueno, acabo de agregar una nueva entrada para podértelo mostrar. Fíjate cómo también aparece clonar, nuevo borrador y reescribir y republicar. Estas opciones tienen sus diferencias, digamos, pero tú puedes modificarlas. También hay en ajustes, duplicate post, y te vas a la parte de visualización. Y ahí puedes decir, ¿sabes qué? No me interesa que estén todas. Por ejemplo, yo la que uso realmente es clonar todo el tiempo. Entonces, pues simplemente puedo quitar estas y ya está. Realmente hacen casi lo mismo. Simplemente te llevan a diferentes pantallas. Si le das a reescribir y republicar, pues te lo va a clonar, pero te lleva a la pantalla de edición, por ejemplo. Y en la parte de abajo, tú eliges en qué pantallas sí quieres mostrarlos y en cuáles pantallas no. Y listo. Una vez hecho esto, pues guardas los cambios. Vas a tu pantalla. Y fíjate cómo ya solamente me aparece clonar. Aquí está About. Simplemente le doy clic ahí y ya está. Fíjate cómo me lo acaba de crear en forma de borrador. Así de fácil, así de sencillo. Puedes clonar o duplicar páginas en WordPress. Si este video te ayudó, te pido un gran favor. Y es que me regales una manita arriba. Todos mis tutoriales son completamente gratuitos. Los encuentras aquí en YouTube. Solamente les pido este like, este me gusta al video. Porque permite que YouTube comparta mis videos con más personas. Muchísimas gracias. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones. Porque todas las semanas tengo videos como estos que te estoy mostrando. Y aprovecho para invitarte a que explores el canal. Tengo mucho contenido sobre páginas web, WordPress y negocios en internet. Que estoy seguro que te va a interesar. Cualquier duda que tengas, me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y por ahora ya me despido y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!